1 uh chiteadisimo chiteadisimo queda otro mas encima en el humo viene neke ahi se canto en uno de vida amigo que molesto bien esta en uno esta en uno vamos no como como lo metio queda a los dos boludo y no se murio como hermano cubrilo cubrilo que no lo mate bien vamos roblox drip rockstar en el chat roblox drip rockstar bueno dgt que se va a guardar sali de ahi dgt que sali de ahi que me buggeas la computadora boludo sali de ahi vale frank sali de ahi flaco sali de ahi que molesto hermano no me defuse llega 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 justito fuerte el aplauso llego que locura amigo ay chocho si david si david si david callao weon callao weon esta es mi presentacion callao weon esta es mi presentacion callao weon bien si si chupame los huevos todo es moqueado esta literal nekei que se llora primero ay no troleemos amigo vienen es que vamos estamos en el rever vieja vamos vamos Bien, al choto Bien Bien Acabo Aquí acabo Métele una, métele una Termina el mapa con una Una bala, una Por favor, DCT Terroristas ganan ¡Bien, bien, 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 bien!